Mi nombre es Frank Kastler, me conoce en el mundo como The Punisher, y en Latinoamérica como el castigador, solo vengo a invitarme a que pase a el canal alternativo de Cine Universal, el canal Cine Universal 2.0, actualmente lo estoy mostrando en la montaña, vayan y sigan este canal, denle seguimiento a sus videos, y denle a la campanita de notificaciones y suscripción, ahí estaremos publicando los videos que no se pueden publicar aquí en el canal oficial, recuerden, el canal alternativo de Rodrigo Comenta Cine Universal, es justamente Cine Universal 2.0, también encontrarán contenido similar en la segunda y tercera cuenta llamada Archivos Cantor, propiedad de Cine Universal, es ahí donde estaremos tirando los videos que no se pueden publicar dentro de este canal oficial, recuerden, hay un mensaje muy importante de apoyo para el Presidente Pérez, es ahí donde hablamos las cosas, tal y como son, sin restricciones y sin medida, sin importar si las redes sociales o los dedicados, se ofenden o se sienten cristalizados a punto de romperse por las formas en que Cine Universal aborda los contenidos, repito, insisto, dar seguimiento al canal Cine Universal 2.0, el cual pongo en pantalla, así mismo como el canal Archivos Cantor, dos únicos canales propiedades del mismo canal oficial, Cine Universal, Cine Universal, apoyen los canales, encontrarán videos que no serán publicados en esta cuenta, se despide de ustedes su amigo, Frank Gastley, The Polisher, El Castingador.